Daré cómo se conforman las agendas ciudadanas que contendrán el programa de gobierno para mi administración, en la cual escucharemos el sentir ciudadano para que la transformación sea una realidad y no sea desde la ocurrencia. Sabemos que el hartazgo de la sociedad celayense ha llegado a su límite. ¿Cuántos de nosotros sentimos que no somos escuchados por el gobierno municipal panista? ¿Cuántos de nosotros creemos que nos han cambiado la paz por corrupción los panistas? ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta que Celaya es lo más similar a una dictadura tras más de 27 años consecutivos de pésimos gobiernos panistas? Esta es la principal razón por la que he tomado la decisión de esta candidatura, porque el momento de la transformación para nuestro Celaya ha llegado. Comienzo con la presentación de nuestra planilla que me acompañará a gobernar este 2024. En las sindicaturas, Francisco Daniel Gómez Canchola, suplente Francisco Javier Torres Álvarez, Daniel Liliana Olivares Rea, suplente Alma Guadalupe, Virgen Salazar. En las regidurías, los ciudadanos Adrián Guerrero Caracheo, suplente Víctor Raúl González Mesa. Liliana Cristina Celedón Serrano, suplente María Emelia Quevedo Arreaga. Miguel Villanueva Flores Villar, suplente Juan Pablo Torres Álvarez. Selena Ilea Valencia Hernández, suplente Sonia Carrillo, González Carrillo. Andrés Espinosa Carmona, suplente José Flores Martínez. Ana Laura Benítez Rivera, suplente Berta Gómez Ojeda. Jorge Antonio Moreno Pérez, suplente José Fernando Ramírez Viñán. Marta Isabel Muñoz Bautista, suplente Cintia Olalde Arredondo. Erasmo Nuevo Juárez, suplente Sergio Aurelio Cintora García. M.A. de los Dolores, Elena Gallo Chico, suplente Rosalba González Sánchez. Raúl Castañeda Castillo, suplente David Zamora Tobar. Yesenia Becerra García, suplente Elena Yunuen García Martínez. Esta es una planilla plural incluyente en la que se representa la causa ambientalista, la juventud, los migrantes, el adulto mayor, la discapacidad, feministas, animalistas, el sector educativo, comerciantes, fundadores de este movimiento, líderes rurales y líderes sociales. Sigo con la presentación de las agendas. Lo primero que les tengo que decir es que daré un incansable esfuerzo para escuchar a la ciudadanía y a la sociedad civil organizada, para diseñar nuestras agendas de trabajo. Estoy consciente de que la ciudadanía exige gobiernos confiables, innovadores y transformadores. Por ello, que desde este momento de campaña propondré agendas diseñadas con ayuda de la ciudadanía, con la intención de que sus objetivos sean entendibles. Se les acabó el tiempo al PRIAN en Celaya. Vamos a ir por la transformación. Mi primera agenda es anticorrupción. Para recuperar la paz, lo primero es acabar con la corrupción. Basta del gobierno opaco, frianista. El gobierno está obligado a rendirle cuentas a la ciudadanía para inhibir a la corrupción. Es por ello que, con cifras entendibles para todas y todos, apoyándonos de tantos medios como sea posible, rendiremos cuentas en qué se invierte el dinero de los celayenses. Basta de tolerar actos de corrupción al interior de la administración. Sancionaremos a quienes incurran en actos de corrupción. ¿Cuáles serán las acciones? La creación del comité de auditores, trabajando de la mano con el Observatorio Ciudadano. Los dineros del pueblo son sagrados. Tendremos un portal donde la anticorrupción, donde el ayuntamiento y cada una de las dependencias, tanto centralizadas como descentralizadas, rendirán cuentas del presupuesto asignado. En este portal también podrán encontrar un módulo para denunciar casos de corrupción municipal. Y que no sea solo un formulario como el que existe hasta ahora. Tendremos ruedas de prensa y boletines informativos todo el tiempo para informar a la ciudadanía sobre la toma de decisiones presupuestales. Crearemos reglamento de sanciones para la corrupción municipal, además del seguimiento necesario ante las instancias correspondientes. Es necesario agregar que me subo a los esfuerzos y trabajaremos en coordinación de la mano con la doctora Claudia Sheinbaum Bardo, que será la primera presidenta de este país, y con Alma Alcaraz, que también será la primera gobernadora en este estado de Guanajuato. Se les acabó la gallina de los huevos de oro. Voy contra la corrupción aquí en Celaya. Mi segunda agenda será la de seguridad. Sé que la ciudadanía exige saber qué pasará con este tema. Les comento que esta agenda la estaré diseñando en el transcurso de la campaña. Y hasta tener el diagnóstico pertinente, no quiero lanzar promesas incumplibles. Y me gustaría presentarla de una manera íntegra, un poco más adelante. Pero es obvio que desde este primer momento, como ya lo dije, la ciudadanía exige saber cuáles serán las medidas que tomaremos. Sin embargo, les adelanto lo siguiente. Para la infraestructura y para recuperar la paz y la libertad, los corredores seguros, que serán ligados a la red de transporte público. Botones de pánico, que si bien es cierto existen, algunos son inservibles. Mejorar la iluminación de colonias y comunidades, pero bien iluminadas. Estar con nuestras comunidades y con nuestras colonias. El aumento de cámaras de videovigilancia. La recuperación de espacios públicos y colonias, en las colonias y comunidades. Con la participación de la mano y la sociedad civil organizada, los comités de colonos y las empresas. Hoy, hago un llamado a los organismos empresariales a sumarse a este esfuerzo. A poner manos a la obra para recuperar los espacios públicos. Ampliaremos la capacidad del municipio con actividades culturales y deportivas para espacios públicos. Pero no solo en la cabecera, sino en comunidades y en colonias, hasta en la más alejada. No basta con arreglar el espacio público. Hay que darles vida. Tenemos que ampliar la capacidad del gobierno en las áreas de cultura y de deporte. Maestros de deporte y cultura en los espacios públicos y colonias. Es por ello que se van a abrir los espacios públicos que ahora ya están cerrados. El Parque Fundadores, la nueva feria, el Chimhai, Parque Lineal. Porque vamos a dar gratuidad en el uso de las canchas deportivas de toda la ciudad. Claro que se puede. Porque vamos a erradicar la corrupción. Debemos tomar en cuenta que la seguridad es un objetivo que se logra a través de la prevención. Sí, un concepto ya muy desgastado y lucrado por Acción Nacional. Pero es la realidad. La prevención es el único camino para recuperar la tranquilidad en Celaya. En Celaya nos han arrebatado la paz. Es por ello que nos esforzaremos en trabajar en una Secretaría de Seguridad Ciudadana que recupere la esencia de la prevención. También somos conscientes que necesitamos elementos remunerados con dignidad, no solo económica, sino también en sus prestaciones. Esta agenda contiene cuatro, hasta el momento, cuatro objetivos. Como ya les dije, se va a estar trabajando en campaña. Esta es la dignificación de la labor. A cada uno de los integrantes de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana. Salarios y prestaciones dignos. Que hagan sentir orgullosos a los elementos de prestar su servicio en Celaya. Formación y capacitación. No solo es cuestión de aumentar sueldos y prestaciones, como se ha hecho de forma acostumbrada en Celaya. También deben ser productivos para nuestra ciudad. Todos esos aumentos y prestaciones. Por lo que rediseñaremos el contenido de formación y capacitación para recuperar la proximidad ciudadana. Equipamiento e infraestructura. Realizaremos un diagnóstico sobre las necesidades requeridas y de manera prioritaria asignaremos el presupuesto suficiente para que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tengan confianza en su labor diaria. Prevención. Lanzaremos una intensa campaña que concientice a la ciudadanía sobre delitos e infracciones. Haremos uso de tantos medios y redes como sea posible. Es evidente que lo podemos lograr solo en conjunto con la ciudadanía. Debo agregar que este objetivo no se trabaja por sí solo. De manera transversal, la prevención se trabaja con un desarrollo social íntegro, como es el arte, la cultura y el deporte. Debemos mantener a nuestros niños y jóvenes en actividades positivas y trabajar en el núcleo familiar. Muy importante. Por supuesto, debemos hacer un esfuerzo por incentivar la permanencia en el sector educativo, un sector que tanto han privatizado los panistas. Este punto se debe trabajar coordinadamente, evidentemente con los tres órdenes del gobierno. Quisiera cerrar diciéndoles que soy una mujer fuerte, que ama Celaya, que soy de aquí, que soy una mujer de retos, que logra lo que se propone. Con una sólida formación profesional, experiencia en el servicio público y como profesionista de valores arraigados. Y sobre todo, los valores de mi hoy partido movimiento. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de Celaya. He recorrido Celaya, sus colonias y sus comunidades. Los escucho, los vamos a atender y los vamos a entender. Seremos gestores permanentes, además de que hasta hoy también, su servidor y mi planilla, hemos sido gestores permanentes de la ciudadanía y del pueblo de Celaya. Soy una mujer de palabra, de convicciones firmes en los tres principios, como ya lo dije, de nuestro movimiento. No mentir, no robar y no traicionar. Así como toda la planilla que conforma este Ayuntamiento 2024. Esto. Muchas gracias.